T-T-T Tortas, tacos y tamales No No T-T-T Tres tristes tigres A ver, dilo más rápido Tres tristes tigres Tres tristes tigres La música Los videos Los videos Que van desde los clásicos de la nueva música A la nueva música de los que buscan ser Los nuevos clásicos Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Los esperamos todos los jueves a las 9 de la noche Aquí, con lo mejor de la música Esto es Tres tristes tigres Tres tristes tigres Tienen un regalo de año nuevo para ti Para ti que nos seguiste durante un año La memoria, memoria de Tres tristes tigres Un año de Tres tristes tigres Venido con nosotros la experiencia exclusiva De Héroes del Silencio En el Palacio de los Deportes ¡Estáis preparados para la balanza! Enanitos Verdes En el Metropolita Y lo mejor de nuestros conciertos de festejo De primera aniversidad Con Radio Caos Asun Violeta Toma Y los humanos La memoria de Tres tristes tigres Como siempre Jueves y sábado 21 horas Algo para recordar La memoria de Tres tristes tigres La memoria de Tres tristes tigres La memoria de Tres tristes tigres